¡Fantástico! Ha estado muy hermosa esta producción, muy glamorosa, muy romántica, trágica. Es un acierto la idea de Rodrigo Navarrete de poner LED y todo muy artístico, muy romántico. Y además hemos visto la respuesta al público sumamente entusiasta, que ya está acostumbrándose a este tipo de espectáculos. Eso para nosotros es maravilloso. Así que esperamos que sigan muchos años presentándose este género que exalta mucho el alma en realidad.